Nos encontramos en el medio tiempo de día 2 del PokerStars.net Latin American Poker Tour y desde los 143 jugadores que iniciaron esta jornada quedan 38 y entre ellos uno de los clásicos de código póker de Chile, el zorrito que sabe. ¿Cómo fue tu día y cómo estás viendo el torneo hasta el momento? La verdad es que pasé en promedio, sobre el promedio, he ido muy calmado, tranquilo. Ahora sí hace como 20 minutos perdí un pote muy grande para quedar como con 250.000 y ahora me encuentro con 90. Pero como siempre le digo a todos que tengo que tener confianza, paciencia. Yo el primer día llegué a tener 4.500 fichas. Ahí los chicos me dieron, me decían mando al inciego, tengo que tener paciencia. Y estoy ahora como con la misma cantidad de sigas que en ese entonces. Así que estoy tranquilo. Ahora veo que estoy en una mesa complicada, pero me siento cómodo. Soy... Nada, no tengo nada que perder ahora. Así que vamos para adelante. Sí, tenemos muchos buenos jugadores todavía en carrera. Tenemos a 3 miembros del Team PokerStars Pro. Una mesa televisada que en un momento se armó super heavy. Vos fuiste y reemplazaste a Leo Fernández que lo pasaron en una paralela. Y vamos a ver una etapa final del torneo muy agarrida. ¿Cuál es la estrategia a encarar, estando short en este momento, el tramo que se viene para clasificar dentro de los 24? Bueno, la estrategia yo creo que es muy clara. Es push o fall ahora. Y tratar de doblarme y después poder hacer mi juego. Ahora no tengo, tengo que buscar alguna mano premium para poder hacerlo. Así que tengo que tener paciencia. Y bueno, también los conozco a todos los que están en la mesa. Eso también me ayuda. Algunos también me conocen, pero creo yo tener la ventaja sobre ellos que yo los conozco más. Así que vamos para adelante nomás y aguanta el zorrito nomás. Hace rato te hemos prendido en casi todos los torneos que estás jugando. ¿Qué es lo que estás haciendo bien? ¿Qué crees que es tu gran virtud en este momento de tu poker? Yo creo que la paciencia. Que antes no la tenía. He estado estudiando. Y también ando cansado por muchos viajes y todo. Pero eso no es excusa. A mí me gusta esto. Decidí dedicarme a esto. Así que lo que venga para adelante, bienvenido sea. Así que estoy feliz de estar jugando. Darle gracias a toda mi familia que me apoya, a mi novia, a mis amigos. Y nada, solo seguir hacia adelante y tratar de ganar. Amigos, vamos en busca de los 24 jugadores que regresarán para el día 3. Continúen disfrutando en vivo nuestra cobertura a través de CódigoPoker.com y PokerStarsTV. ¡Gracias!